Atención Boricuas en Florida, Alex Torres Productions presenta Zully Díaz con su steno cómico musical Las mujeres son de Venus y los hombres están del c***o ¿Cómo la estuvo el show? ¡Fabuloso! ¡Espentacular! ¡Divino! ¡Me encantó! ¡Bella, ven canelón! Lo recomiendo 100% 100% Tremendo show Zully Díaz con su steno cómico musical Las mujeres son de Venus y los hombres están del c***o ¡Apunta a la fecha! Orlando, sábado 7 de noviembre Disfruta de la cena y el show por un solo precio En Café Mineiro del Florida Mall Información y boletos Alex Torres Productions.net ¡Te invita!